¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Vamos con el segundo tiempo! ¡Vamos con el balón y se escapa! ¡Ahora sí! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Qué buen zapatoso! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. ¡Sinji Kagawa! Se ha tirado al piso quizás anticipando, sí, pero se ha llevado el contrario por delante. La falta clara, pero también contundente. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡No es lo mismo patear un penal en un partido que patearlo en un entrenamiento! Por eso a veces no es tan fácil, pero este va a ser todo fácil. Y con esto llegamos al 4 a 1 en la pizarra. Le saca la pelota que sigue libre. ¡Se acerca zona de ataque! Se tuvo mucha fe, Marito, pero tampoco hay que creerse tanto, ¿no? Demasiada, diría yo, porque pegarle de esa manera e irse tan lejos del arco es imposible. ¡Sinji Kagawa! ¡Llega muy bien a quedarse con la pelota! ¡Puede ser de peligro! ¡Gol disparo al arco! ¡Bagliari! Ahí está golpeando. Mal, además. Martins Kertel. ¡Mamita, el regalo que acaba de hacer el arquero! Le queda todavía media hora el compromiso. Se quiso meter en el juego de toque el arquero. Y esto, Fernando, que parecía tan igualado. ¡Uy, lo que nos metimos, Marito! Ahora que no le vendamos nada a los aficionados que ven el partido, porque esto no parecía que fuera solo para uno. El arquero que salió de vacaciones fuera del área, que no lo vayan a sorprender. ¡Urzay! Y saca la pelota. ¡No! ¡No! y saca la pelota hasta el otro costado frente al arco tocan, tocan tiki, taca, no hay espacio ha parado muy bien esta pelota y esto es noticia con la pésima forma en la que estaba el disparo transporta la pelota a zona de ataque, le va a pegar ¡Gol! ¡Goloso! le ha pegado con todo el apuso donde el arquero no llegaba ni en avión ¿sabes lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner aquí puede haber una oportunidad se escapa de la defensa centro bien tapado parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último en tocarla fue un defensor esta pelota que les queda el arquero en sus manos King y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido enorme opción que se le presenta solamente le queda el arquero ¿cuál disparo al arco? ¡Brillante el arquero! y con estos disparos pretenden hacerle daño le va a dar y sale un bomboso ¡goool! ¡vaya golazo que han clavado! están volcando el resultado a su lado Mario la diferencia es muy amplia si si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora este partido es una verdadera locura 6 a 1 es encomiable lo que está haciendo el técnico visitante Maritón mandando adelantar la última línea la verdad que lo veo muy bien porque el equipo local está desesperado pierde el balón se van acercando vino una oportunidad clara el disparo y ha pasado cerca quieren ampliar la ventaja se les ha escapado esta posibilidad pero seguramente tendrán más muy buena la entrada y la pelota es suya voy a repaso de partido la afición seguro se irá contenta a casa con este y se metió por ahí hizo lo más complicado quedar ahí mano a mano desperdició la posibilidad y mirá que es raro porque este gran jugador es un afortunado de cara al arco sin embargo la falló es su mano se acerca zona de ataque no había ninguno sin marca difícil encontrar referencia le pegó un zapato es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo pero buen disparo ha estado formidable el arquero se viene la ejecución del córner el cabecezo bien salvado el balón Luis Suárez hay cinco minutos más de juego así que todo lo demás puede esperar Shinji Kagawa ahí es donde se puede jugar ahí está ahí está se fue cerca el balón falló no lo puedo creer se le acaba de escapar la posibilidad del gol se le ha escapado la chimbomba juega la pelota de Teco el árbitro que señala el final de esta paliza 6 a 1 ya tienen el premio grande eso que buscaba el ascenso y es cuestión matemática claro un técnico ya ha anunciado que quiere luchar hasta el final del campeonato que te ha parecido Suárez Mario como suena en el final no un técnico ya no se le haga que te ha parecido la pelota de Teco